Hablemos de amor Del sol en tu espalda, del sueño que tarda en soltar la mañana Ser tu despertador Hablemos de amor Del beso en la frente que llama a la suerte y avisa que está Todo bajo control La soledad, la curaza, los cráteres de la luna Donde anida lo imposible, la solución Siempre fuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible si baja el telón y quedamos los dos Que la bombilla gastada puede ser mi galaxia si pinta el perfil De tus piernas cruzadas Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto Hablemos de amor Hablando de amar De romper la baraja A ver quién nos gana Teniendo ventaja De tanto apostar Hablando de amar Amar sin hablar Amar sin hablar Es a veces más claro Tantas palabras Pueden sobrar De la soledad, la curaza, los cráteres de la luna Donde anida lo imposible, la solución Siempre fuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible si baja el telón y quedamos los dos Que la bombilla gastada puede ser mi galaxia si pinta el perfil De tus piernas cruzadas Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto Hablemos de amor Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto sea el único pacto Hablemos de amor